hola buen día a todos bienvenidos nuevamente mi nombre es linda monreal y el día de hoy vamos a hacer algo muy muy sencillo va a ser un proyecto muy sencillo vamos a empezar a aprender a hacer diferentes puntadas entonces el día de hoy vamos a empezar con la más 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 básica de crochet es más conocida como puntos bajos entonces lo único que vamos a requerir en esta ocasión es estambre del que gusten la verdad es que no importa el tamaño y una aguja de gancho es para hacer la primera cadena y empezar nuestro tejido vamos a hacer enredarlo en el dedo de esta manera paso número 2 y sujetamos con el pulgar y el dedo medio ahora vamos a insertar nuestra nuestro gancho en medio del triángulo giro sujeto termino mi vuelta engancho otra vez ahora vamos a apretar y esta es nuestra primera cadena yo siempre sugiero dejar unos cuantos centímetros de estambre al inicio porque eso nos va a ayudar a reforzar cuando terminamos nuestro tejido y después lo vamos a esconder vamos a hacer 10 cadenas una 2 3 sobre las cadenas nosotros vamos a montar los puntos bajos ahora voy a voltear mi tejido y para esta puntada voy a dejar la primera cadena y me voy a meter en esta segunda ingreso mi aguja enganchó vuelvo a enganchar y lo voy a sacar por las dos hebras este es mi primer punto bajo después me voy al segundo arrocito la segunda cadena meto mi aguja meto mi aguja enganchó vuelvo a enganchar y saco por las dos hebras una más mi tercera cadena enganchó vuelvo a enganchar y saco por los dos voy a girar mi tejido aquí voy a hacer una cadena porque es voy a subir al siguiente a la siguiente fila entonces aquí ya aquí terminamos nuestra primera fila y en esta posición esta este va a ser nuestro derecho es lo que vamos a dar vista hacia afuera hay tres posibilidades de variar nuestro tejido primera puede engancharme únicamente aquí eso nos va a ayudar a que el de atrás le dé cierto relieve o podemos engancharnos únicamente en este que va a ser que este sea nuestro relieve que le dé un acabado a nuestro tejido o en ambos que en realidad no nos va a dar ningún terminado pero es un tejido que va a ser muy muy cerrado si queremos hacer algo alguna prenda en donde no queremos que entre suficiente aire entonces la mejor opción es esa en este caso como este es mi derecho yo quiero que me quede un relieve aquí enfrente en cada vuelta quiero que me quede este entonces yo me voy a estar enganchando en la parte de atrás entonces cuando voltee mi tejido me voy a enganchar en los que están de este lado porque porque este es mi revés y yo quiero que el de mi derecho quede en relieve entonces como le vamos a hacer meto mi aguja preparo mi hilo entonces para subir a la siguiente fila vamos a hacer una cadena adicional esta es la cadena que hice que es la que utilicé para subir pero yo voy a tejer hasta acá entonces como quiero que me quede el relieve en mi lado derecho yo me voy a enganchar en en el arrocito de la parte de atrás entonces engancho engancho nuevamente y saco vale entonces ahora me voy a meter en mi siguiente arrocito vuelvo a enganchar y saco me meto en mi siguiente arrocito vuelvo a girar y saco aquí ya terminé mi octava fila y es así como va quedando mi diseño para mí este va a ser el derecho nuestro revés se ve muy 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 diferente en el siguiente video vamos a hacer un proyecto con esta puntada entonces espero les haya gustado hay que yo sugiero que que hagan un muestrario de todas las puntadas que vayamos haciendo y que ya y ¡Gracias!